El final se acerca, la competencia sube nuevamente de nivel, los nervios y las dudas tienen que quedarse en casa. Este es el momento de dar todo por el todo. El escenario, Valle de Bravo, un terreno tan bello como peligroso, las condiciones climáticas serán un factor determinante para dividir a ganadores de perdedores. Lodo, lluvia, poca visibilidad, ¿lograrán los competidores salir avantes de tal desafío? Lodo, lluvia, poca visibilidad, ¿lograrán los competidores? Valle de Bravo Recibe su nombre por San Francisco del Valle y por el general Don Nicolás Bravo, defensor del castillo de Chapultepec en la famosa Batalla de los Niños Héroes. Fue nombrada ciudad típica en 1971 y pueblo mágico en 2005. Su principal atractivo es la presa o laguna, donde se llevan a cabo una gran variedad de deportes acuáticos y de riesgo. El pueblo en sí es famoso por su arquitectura típica de la época colonial que atrae a innumerables turistas. Es un lugar entre montañas y centro de varios deportes como el ciclismo de montaña, ciclismo de campo traviesa, definitivamente un lugar ideal para la penúltima fecha del campeonato nacional de enduro. El club organizador Correcaminos a Bándaro ha trazado una nueva pista. Escuchemos las palabras de los organizadores para ver las nuevas sorpresas que nos tiene este circuito. Los principales beneficios y cosas bonitas de esta pista, esta pista está hecha en la colindancia entre Valle de Bravo y Temazcal-Tepec. Entonces los dos municipios intervienen, hemos recibido mucha ayuda en el municipio de Temazcal-Tepec. Entonces el lugar es realmente para nuestro deporte, para el enduro es un lugar ideal. Es un lugar donde el terreno es muy húmedo, tiene mucho lodo, tiene mucha dificultad de andar. Entonces realmente no requiere uno de mucha velocidad sino de mucha pericia, de mucha fuerza y además de resistencia. Porque cada parte, aunque sea chica, es un reto. Entonces los motociclistas van buscando su mejor vía y van haciendo un super ejercicio. En la pista del día de hoy no hay cambio de acuerdo al diseño que se hizo. Es un diseño en que todo tiene lodo pero lleva y tiene unas subidas muy bonitas de un metro entre árboles preciosas con raíces que se cruzan y con lodo. Lo hace muy difícil, no es mucha distancia. Y luego tiene su prueba especial en la parte de atrás muy grande, en un llano muy grande que se hace un encintado y ahí se hace una prueba especial. Que a diferencia de otras, este no se puede decir que es un motocross porque esta pista requiere de mucha pericia, no tanto de velocidad. Entonces básicamente todo lo demás estamos, no hay cambios pero estamos esperando que si llueve estamos listos para hacer cualquier modificación y si algo se atoran le damos la vuelta o alguna cosa de esas. De veras que a los pilotos participantes nuestro agradecimiento porque es todo un esfuerzo para venir, vienen de varios lugares de la república, les cuesta dinero, le echan muchas ganas, vienen, aguantan las inclemencias del tiempo y a fin de cuentas se divierten. Entonces les agradecemos mucho y eso es básicamente. En esta carrera seguiremos muy de cerca a los protagonistas de la categoría E2. Homero Díaz se mantiene en la cima pero muy cerca de él vienen Máximo Magnini y Cuco García, quienes no están dispuestos a hacerle las cosas fáciles. Los pilotos nos explican cuáles son los principales retos a vencer en un terreno como el trazado por Abándaro. Digo obviamente el lodo fue un factor importante a vencer pero también el tema importante fue que no te tocaran pilotos adelante. En el Enduro Test me tocaron varios pilotos pero afortunadamente se quitaron en puntos donde había buen espacio para que pasáramos los dos. Había mucho lodo aquí pero estuvo una carrera muy fácil porque el recorrido no estaba difícil y muy corto, entonces la carrera estuvo fácil. Sí, unas plantas que crecen están así, de abajo están duras y todo el tiempo así, pero muy bien. Está muy bonita la pista, la verdad es muy divertida, las dos pruebas especiales muy buenas. Yo esperaba mucho lodo y hay ciertas partes que hay demasiada atracción, está muy divertido, me estoy divirtiendo mucho y disfrutando la carrera. Tienes un bosque muy padre, con mucha atracción, el terreno está entrelodoso pero hay tracción, entonces está divertido, hay muy buenos apoyos, ahí vas entre los árboles muy cerrada, muy angosta la prueba con bajadas, subidas entre árboles, muy bonito. Así las cosas en los protagonistas del campeonato nacional, al regresar a Behind the Race, Luis Otero nos platica sobre la participación de México en una de las pruebas más duras del mundo del motociclismo, el International Six Days of Enduro.